Te estoy amando locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Pero sin darte cuenta te aleja de mí Prefiero no besar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses Recuerdo que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te aleja de mí Prefiero no besar Recuerdo que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te aleja de mí Si me acompensó Si me acompensó Dame tu sencilla Que esa me ha besado Ay, na, 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 na Te estoy amando locamente, pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera, pero sin darte cuenta te aleja de mí Prefiero no pensar, prefiero no sufrir Lo que quiero es que me beses, recuerdo que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te aleja de mí Lo que quiero es que me beses, recuerdo que deseo tenerte muy cerca Pero sin darte cuenta te aleja de mí Si me ha convencido, si me ha convencido Dame consenso, que es a mi abrazo ¡Ay, na, 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 na ¡Ay, na, 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 Además le ha puesto las pilas aquí a todo el mundo.